Se llama jaguar, ahí sale, 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 ahí va, se lo quitó, se lo quitó, papel del pavo, este es el jaguar, montado por Mauricio Gómez. Vaya todo este jaguar de la siena ganadera, del señor Pantola Rienda Sánchez, ahí en la siena ganadera, este hermosísimo toro, ahí lo tenemos, totalmente vivo, este es el jaguar procedente de la siena roble, allá en Coyolito de Belén, Cantón de Cabello.